¡Vamos! ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya? ¡Vamos! 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 ¡Vueve! ¡Vueve�! ¡Vueve�! Los manos Axel acuérdese. ¡Marca distancia! ¡Distancia! ¡Distancia! ¡Veo! ¡Vamos Axel! ¡Yoco! ¡Eso! ¡Bien, Axel! Axel, las manos, que se vea claro, Axel ¡Eso, eso! ¡Patadas, Axel! ¡Patadas! Axel, patadas, patadas, Axel ¡Yokea, Axel! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡A su lugar, a su lugar! ¡Yokea, Axel! ¡Vamos! ¡Yokea y golpe! ¡Yokea y golpe! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Gual ya!